Canal 6 TV Así como ellos, cientos de jóvenes en diferentes categorías, como solista, duetos, coro y rondallas, se prepararon para asistir a la eliminatoria estatal en el Auditorio Inxochitl-Incuícat, con miras a la Espartaqueada Nacional 2017. Este magno evento cultural tiene el propósito de escoger a los mejores artistas en el ámbito musical para representar al Estado de México en este concurso que se llevará a cabo en Tecomatlán, Puebla. Platicamos con algunos integrantes de la rondalla Matices del Alma, del municipio Chimalhuacán, quienes participan en la categoría Libre Estudiantil, para que nos contaran más acerca de su carrera musical y su experiencia. Y esto fue lo que nos dijeron. Estamos aquí preparándonos para la Espartaqueada Cultural, en este hermoso Auditorio, Sede Cultural del Atluchismo. Esperemos dar una buena demostración, dar todo lo que es de nuestro género rotallero, y vamos al concurso nacional de Puebla. Así que venimos a dar todo, venimos a demostrar todos los momentos de ensayo, cómo nos hemos esforzado en este periodo de ensayos. Y me metí una rondalla escolar, y pues de ahí empezó mi carrera como rondallero. Los motivos del gusto por la música son diversos, pues algunos lo hacen por tradición familiar y algunos otros por decisión propia. Pero todos con el mismo objetivo, unir a las personas a través de la música y con ella hacer un mundo mejor. Yo creo que es por la música que nos une a todos. Todos estamos aquí para demostrar nuestro trabajo, nuestro talento, y para que a la gente le guste. Bueno, mi experiencia en la música, pues llevo 26 años ya dedicados a la música. Es una experiencia muy, muy bonita, en la que forma uno muchos sentimientos en su estado, a la hora de interpretar las canciones. Es una experiencia muy bonita, en la que forma uno los sentimientos en su estado, a la que forma uno los sentimientos en su estado, a la que forma uno los sentimientos en su estado. Y representarán al Estado de México en el concurso nacional organizado por el Movimiento Antorchista. Un evento muy bonito, el cual ya casi no se ve en ninguna parte. Entonces hay que aprovechar este tipo de eventos para acrecentar más nuestra cultura. Reporto para Canal 6, Itzarín Dani Aguilar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!